Desde la crisis económica y ahora de una forma más intensa a causa de la COVID-19, la situación socioeconómica y laboral de las personas ha empeorado drásticamente. Las consecuencias de la mala gestión tras una década de crisis económica, política, social, medioambiental, sumado a las graves consecuencias jamás vistas de la pandemia que actualmente vivimos, han derivado en un aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español. El perfil de la población en riesgo de exclusión social y que vive bajo el umbral de la pobreza también se ha ido modificando y ampliando a otros perfiles sociales. Todas hemos visto como las colas del hambre se han ido haciendo cada vez más largas y como las autoridades competentes miraban hacia otro lado, siendo los barrios los que han tenido que organizarse para que sus vecinas no se mueran de hambre. Ante esta terrible situación, y más en un momento tan delicado como el actual, los servicios públicos se encuentran tremendamente debilitados y en los casos que más se les necesita han dejado de ser la herramienta fundamental para compartir la pobreza y la brecha entre la población más rica y más pobre. La falta de recursos presupuestarios, los recortes a nivel autonómico y la privatización de la sanidad han dado lugar a un problema estructural que impide que se pueda afrontar esta pandemia. Si observamos el peso del gasto público en sanidad sobre el PIB en España, vemos que este ocupa el 6,4%, mientras que en países como Alemania es un 9,7%, Austria tiene un 7,7%, Francia un 9,4%, Reino Unido un 9,3%. Además de estas diferencias con países europeos, vemos que no es un dato que tiende a aumentar. La dotación presupuestaria en los presupuestos generales del Estado se ha visto reducida entre 2008 y 2019 en un 4%. Las tasas de paro se han convertido en la herramienta fundamental para precarizar las condiciones de la clase trabajadora, ya que les sirve como amenazante despidos, modificaciones sustanciales del contrato, empeoramientos de las condiciones laborales. Según los datos obtenidos del Eurostat, la tasa de paro española es una de las tasas más altas de la zona comunitaria. Si en 2019 el paro estaba en un 14,1%, el segundo país con mayor desempleo después de Grecia, el promedio europeo de la UE 27 estaba en el 6,7%. Durante la pandemia, la tasa de paro femenina ha pasado de ser del 20% y la masculina del 16,45%. Del total de la población desempleada, el 12%, unas 397.000 personas, llevan más de un año y el 22%, aproximado de unas 345.000 personas, más de dos años buscando empleo. El paro juvenil, los menores de 25 años en la última encuesta de población activa, vuelve a alcanzar el 40% y según los datos del Ministerio, el 34% del empleo destruido eran menores de 30 años. Pero no solo el paro es el único problema de la clase trabajadora, la precariedad del mercado laboral se caracteriza por otros aspectos como la temporalidad, la parcialidad, devaluación salarial… De todos los contratos firmados, el 90% son temporales y el 10% indefinidos, un dato que parece enquistarse mes a mes, ya que no parece revertirse. Además, no es una práctica que se concentre en un colectivo específico, sino más bien una dinámica más del mercado laboral. La parcialidad en el empleo se ha incrementado desde el comienzo de la crisis, pasando del 12% del total en 2008 al 14,9% en 2019. La desigualdad salarial y las diferencias entre la vida laboral de hombres y mujeres llevan a que la pensión media de las mujeres sea ahora de unos 599 euros, es decir, un 39% más baja que la de los hombres, de 977 euros al mes.